Desvierto en medio del mar, naves en la oscuridad Las estrellas me guían en un barco de fantasía Las olas cantan sin fin, dulce melodía en mi Corrientes que llevan a un puerto que nunca llega Viento, susurra mi nombre, el eco en sombra responde Barco, de sueño cerrante, hacia un suelo distante La luna pinta de plata, el camino que desata Recuerdos de lo perdido, en cada rincón sonrido No hay tierra en el horizonte, solo un faro de monte Mientras el tiempo se disuelve, en las aguas que envuelen Mi corazón navegante, entre las nieblas flotante Buscando un amor oculto, una negra solo Buscando un amor oculto, una negra solo Buscando un amor oculto, una negra solo